¿Qué fue de la actriz y cantante Elizabeth Aguilar? La gran actriz Elizabeth Aguilar, originaria de Ameca, Jalisco, fue una de las actrices cantantes y conductoras más famosas en los años 80's y tuvo éxito como tal en la televisión mexicana. Hay actrices que duran toda su vida y se mantienen trabajando y vigentes en el mundo del espectáculo, aunque pasen los años pero hay otras que también no lo hacen y prefieren dedicarse a otras actividades, como disfrutar de su vida y trabajar poco, por lo cual la actriz actualmente está retirada y esporádicamente aparece en la televisión. Se retiró del panorama artístico hace varios años, aunque a veces se le puede ver actuando en programas unitarios en Televisa en los años 80's y durante varios años. Elizabeth es recordada por un programa en la televisión que pasaba por el Canal 2 en Televisa y en el que cada fin de semana aparecía. El éxito le sonrió bastante con esta producción, Sábado Loco Loco, que nos pasa y no empujen, fueron otro de los programas en los que aparecía con frecuencia por aquellos años y en el que era el deleite visual para los caballeros. En su faceta como actriz se le pudo ver en telenovelas como Entre el amor, el odio y amor ajeno, telenovelas que marcaron su carrera. Se le recuerda especialmente porque se convirtió en una de las primeras celebridades mexicanas que posó desnuda para Playboy en 1984 y la guapa actriz se convirtió en uno de los mayores símbolos sexuales, ya que sin duda era una mujer bastante guapa, por lo que es muy recordada por fans que aún piden que regrese a la televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!